¡Dale pues! Por aquí la vida es padre No sé hasta dónde llegue No sé qué voy a hacer Cuando me falte mi madre Allá en el pueblo me hacen los mandados Más parecen achangulados Y hombres buenos para el trabajo Allá en el pueblo no vivo tranquilo Y es por eso que no cambio De sombrero ni destino Yo me siento muy contento De haber nacido aquí Y es por eso que me siento Que aquí tengo que morir No me importa la pobreza Y a mí me asusta la tristeza Yo me siento muy contento de haber nacido aquí Y es por eso que presiento que aquí tengo que morir No me importa la pobreza Y me siento muy contento de haber nacido aquí De sombrero ni destino Y es por eso que me siento muy contento de haber nacido aquí